Cáncer de páncreas. Kiko Matamoros confirma la triste noticia que lo derrumbó. Kiko Matamoros ha cambiado su vida por completo desde que salió de Supervivientes, si bien intentó recuperar su vida de antes, no lo ha logrado. No solo el programa modificó algunas cuestiones de él, sino que lo ha llevado a hacer las peores cosas. Kiko Matamoros decidió confesar que no ha sido un buen compañero como todos pensaban, y que ha hecho cosas imperdonables con algunos de sus colegas y aquello que tanto critica de Mako que, él lo hizo con un amigo. El famoso se desvive hablando por meses sobre las deudas de su ex-mujer, pero él también tiene las suyas y quedó debiendo dinero en Supervivientes. Kiko Matamoros indicó que tuvo una mala experiencia en el reality y pasó hambre. En este contexto, el colaborador de Salva me indicó que estaba con muchas ganas de comer. Compré un pedazo de tarta a Nacho Palau a cambio de 1.000 euros. Él se llevó una tarta de recompensa, una tarta grande, le pedí y me dijo que no, entonces le dije que me vendiera, y me dio una porción del tamaño de un dedo, reveló. Compré un pedazo de tarta a Nacho Palau a cambio de 1.000 euros. ¿Pagará la deuda? Kiko Matamoros contó que aún no le pagó a Nacho Palau la tarta que le debe, pero prometió que le dará el dinero. Estoy dejando pasar los días, pero por supuesto que se los voy a dar, indicó en Sálvame.